Hola, ¿qué tal? Otra vez bienvenidos al canal. Tenemos aquí, como veis, el diario El País, la sección de Sociedad, en la que se habla de transfobia y en la que se comenta la atrocidad que el señor Donald Trump quiere cometer sobre, pues, de forma premeditada, sobre aquellas personas que son trans, que son transsexuales, ¿no? Son aquellas que, bueno, pues, emocional y biológicamente no nacen, digamos, de acuerdo con lo que se considera, según el señor Trump, que sería lo lógico, ¿no? Que sería, quien tiene un pene es un hombre y quien tiene una vagina es una mujer. Bueno, pues, desde el punto de vista de lo que es la antropología del género, decirle al señor Trump que hay muchísimos más géneros que el masculino y el femenino y que quien nace con una asignación que no cree que llegue la suya tiene el derecho a ser reasignado y, evidentemente, tiene que haber unos derechos que lo permitan desarrollarse como persona. Algo que el señor Barack Obama había hecho anteriormente. Como veis, bueno, pues, la administración quiere limitar el sexo de la persona a determinar sus genitales al nacer. Esa condición será inmutable. Bueno, pues, evidentemente, esto y un deslizamiento cultural, lo que se llama la antropología, deslizamiento cultural, deslizamiento bioético, que está muy relacionado con los planteamientos bioéticos que cometieron los médicos nazis en los campos de concentración contra judíos, titanos y eslavos y gente que no eran pertenecientes a la raza aria. El principio fundamental era la raza aria y el mecanismo se aplicaba sobre todos aquellos que no eran arios y que se experimentaba genéticamente, se les castraba, se les hacían un montón de aberraciones, se les acaben, bueno, pues, partes, órganos, sin ningún tipo de anestesia para ver cuánto podían vivir sin un órgano, para ver qué se podía hacer con ellos. Bueno, pues, esto va en esa dirección, ¿no? Y espero que con este vídeo se remuevan conciencias y que todos aquellos que pensaban desde cierta forma de ver el mundo o ideología aquí en España que el señor Trump era algo maravilloso, bueno, pues, que se vayan pensando que ya no sólo comete atrocidades, contra los derechos económicos y sociales en el mundo, sino que está también rompiendo los derechos fundamentales y la posibilidad de ser feliz de ciertas personas en su país. Estamos hablando, creo, de que es 1,4 millones de ciudadanos los que, en este caso, en Estados Unidos, podrían sufrir estos recortes del señor Trump, ¿no? Traído a drede, bueno, pues, ¿quién no sabe, quién no conoce al actor Nacho Vidal, el actor porno español, ¿no? Bueno, pues, el actor Nacho Vidal, el ciudadano Nacho Vidal, tiene un hijo, una hija, exactamente, no sé lo que es, sé que tiene 13 años y que nació mal asignado, ¿no? Y que no sé si se está esperando a reasignarse con 17, 18 años o ya está reasignado, pero por lo menos, Nacho, en este caso, hace una apuesta fuerte, decidida y valiente por la identidad sexual de las personas. Recordemos que no todos los que nacen con penes son hombres, no todos los que nacen con vagina se tienen que sentir mujeres. Hay que, bueno, permitir la reasignación de aquellas personas que quieran, de acuerdo a su forma de amar, a su forma de querer. Nacho decía otras cosas, pero, bueno, relacionado con las relaciones sexuales, pero ceniza la genitalidad y hay algo que lleva a una cosificación de las personas que hay algo terriblemente peligroso porque, entre otras cosas, lo que hacía esclavizar al ser humano. Como siempre, gracias por vuestra presencia en este canal. Sabéis que la idea es editar el vídeo bajo la licencia Craticomos con lo que podéis compartir, podéis hacer lo que queráis con él y, como os digo, espero que levante ampollas en ciertas conciencias. Gracias por vuestra presencia en el canal, como siempre, y hasta otra ocasión. Un abrazo.